El piloto mexicano de la categoría Trophy Truck Spec, Elías Hanna y su equipo buscarán que en este segundo semestre de 2018 superen lo que consiguieron el año pasado cuando ganaron todas las carreras. En todo el año son cuatro eventos, los cuales constan de diferentes categorías. Nosotros ahorita estamos en la categoría Trophy Truck Spec y somos los actuales campeones del año pasado. Entonces en este año nos quedan dos carreras por correr que viene siendo la Tijuana Desert Max Challenge y continuamos con lo que es la carrera más famosa a nivel mundial que es la Baja Mil. Viene siendo el 51 aniversario de la Baja Mil, esto va a ser en Baja California. Es un trayecto un poquito más largo ya que son mil millas en las que vamos a recorrer entonces consta de una preparación un poquito más extensa. Satisfecho con sus logros anteriores en esta categoría que se desarrolla tanto en México como en Estados Unidos. Hanna, quien proviene de una familia con tradición en este deporte, dijo que están enfocados en Trophy Truck Spec y posteriormente buscarán otros horizontes. Pues ahorita estamos enfocados en estas dos series, estas dos series son a nivel mundial muy reconocidas, de hecho la Baja Mil llegó a ser en unas encuestas el año pasado la carrera más importante del mundo a nivel mundial. Entonces queremos ser competitivos al 100%, seguir representando la compañía y ser México que sobresalga dentro de la categoría y a la vez traemos planes a futuro de llegar a otros eventos mundialmente. La carrera Baja Mil es la de todo terreno más prestigiosa de América Latina y cuenta con 1700 kilómetros. Se llevará a cabo en noviembre próximo y es el reto más grande de Hanna para cerrar el año con un triunfo más. Con información de Ricardo de la Rosa e imágenes de José Luis Leone e Isaac Castruita, Notimex.